Este es un noticiero LPG Multimedia con las noticias más importantes de este día. Un policía, un pastor y dueños de moteles y buques entre capturados en operativo Arpón del Pacífico contra la MS-13. Fiscalía reitera 10 años de cárcel para saca y devolución de más de 300 millones. Decretan alerta verde por paso de onda tropical por El Salvador. Violencia de pandillas en Los Ángeles y Chicago. A continuación el detalle de estas noticias. 627 órdenes de captura fueron giradas por la Fiscalía General de la República a escala nacional en contra de miembros de la Mara Salvatrucha MS-13. El operativo denominado Arpón del Pacífico se realizó la madrugada de este martes en la zona costera de seis departamentos del país. San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, Sonsonate y otras capturas fueron realizadas en San Salvador. Entre los detenidos está el pastor evangélico vinculado a la clica Acajutla Locos de la MS-13, Guillermo Stanley Corleto Ruiz. También fue capturado Jorge Vega Knight, empresario de moteles y negocios de la pandilla. Otra de las capturas fue Gilberto Ortega Fuentes, quien es dueño de buques pesqueros y tiene vínculos de negocios con Gerardo Antonio Avelar, un líder de la MS-13 en Usulután. Además fue capturado el subinspector Gustavo Neftalí Pérez, quien estuvo destacado en la subdelegación policial de Acajutla. En este operativo se incautaron 29 inmuebles, entre ellos los automoteles La Pirámide y La Estancia, los cuales fueron allanados este martes por la Fiscalía General de la República. Las autoridades destacaron que en una de las habitaciones del automotel La Pirámide había evidencia de prácticas satánicas. En dicha habitación fueron hallados imágenes, puros, armas blancas, botellas con licor y cigarros. El dueño de este inmueble es Jorge Vega, quien fue capturado durante el operativo. Además fueron incautados 30 vehículos, 18 cabezales, 20 remolques, 11 viviendas y 2 negocios. La Fiscalía General de la República reiteró su petición de 10 años de cárcel para el expresidente Elías Antonio Saca por los delitos de peculado y lavado de dinero. A su petición la Fiscalía añadió que el exmandatario y las personas que participaron en el desvío de fondos deben reintegrar los más de 300 millones de dólares que fueron extraídos de las arcas del Estado. A parte del exmandatario, la Fiscalía ha pedido 10 años de prisión para Elmer Charleic, exsecretario de la Presidencia. El juicio contra el exmandatario y seis de sus colaboradores inició el pasado 7 de agosto en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. La Dirección General de Protección Civil decretó este martes alerta verde por el paso de una onda tropical por el territorio salvadoreño. La institución destacó que para emitir la alerta ha sido tomada en cuenta que, a partir de la cantidad de lluvia registrada durante el fin de semana pasado en la zona central, occidental y los alrededores de los volcanes de San Salvador y San Vicente, se puede presentar saturación de humedad en los suelos. La onda tropical puede generar lluvias y tormentas de moderadas a intensas con actividad eléctrica. Además, destacaron que las lluvias podrían provocar pequeños desprendimientos de tierra y podrían generarse interrupciones temporales de vías de acceso y servicios básicos, como telefonía y energía eléctrica. La institución destacó que ellos se mantendrán en alerta durante todo el fin de semana ante cualquier eventualidad. Funcionarios estadounidenses denunciaron que las pandillas son responsables de la mitad de los asesinatos en Chicago y Los Ángeles y del 13% de las muertes violentas en todo el país. Según las autoridades locales, las pandillas de estos tiempos son más agresivas y están más armadas que antes. En Estados Unidos, estos grupos criminales venden drogas como la metanfetaminas, cocaína y heroína para pagarles impuestos a los carteles y siembran temor en las comunidades. Los Ángeles y California son una de las zonas más asediadas por las pandillas. Cada calle tiene sus propias pandillas asignadas. Según las autoridades, los grupos criminales más peligrosos son la MS-13 y Barrio 18. Estas dos estructuras tuvieron sus inicios en Los Ángeles, pero ahora en día operan en el ámbito internacional, principalmente en los países centroamericanos. Según agentes federales de Estados Unidos, ya hay más de 30.000 pandillas criminales en este país con más de un millón de miembros, lo que hace urgente aplicar sobre estos criminales todo el peso de la ley. Gracias por informarse con su noticiero LTG Multimedia.